Acá es tu casa, además arrancás y quiero decirlo al aire y lo digo mirando a cámara Te admiro fuerte y te copio, te copio cosas, para mí sos crack haciendo esto La comunicación que tenés, el don de comunicar que tenés es único para tomar nota de cómo comunicas Sos brillante comunicando, brillante Bajás los temas difíciles, los haces fáciles, es muy difícil eso, divulgar O sea, te enojas y enojas, te reís y se ríen E incluso te voy a decir una cosa que pasó ahora en el último tiempo, lo noté hace 3 o 4 meses No se te enojan tanto los que no te quieren Es como que te respetan como rival, o no, o me parece a mí Sí, lo que pasa es que, a ver, la gente se dio cuenta que yo no laburo para Macri Yo laburo, ni tampoco laburo para Cristina Laburamos para la gente Están unidos por el espanto aparte No, pero además, yo laburo para la gente, el taxista, a mí me cuenta la gente todo Yo voy con el vidrio bajo, hablo con todos, recién venía a hablar con un muchacho de semáforo a semáforo ¿Vas con el vidrio bajo? Y tienes un descapotable también Sí, un descapotable, va con el descapotable Sí, voy con un auto descapotable que me lo gané laburando Además te gustan los autos Además me gustaba ese auto, pero de noche vengo sin capota Y entonces vienen dos muchachos y me dicen ¿Qué haces vieja? Le digo, toma, no me golpees No, no, te veo todas las noches, sacate una foto para mi abuela Yo no juzgo la portación de rostro Y a mí la gente humilde me quiere mucho Sí, tenés buena onda con todo Mirá, Jati, la gente cuando agarrás sobre se da cuenta enseguida Y cuando no los agarrás también se da cuenta ¿Cuando los agarrás se dan cuenta y cuando no los agarrás también? Sí, seguro ¿Y las reacciones cómo son? ¿Del que agarra o el que no agarra? ¿Son iguales en algún punto? Vos podés ser el mismo babi que estás operando Que la gente dice, ¿qué hace? ¿Cómo te va? Y sos el mismo babi que saben que lo decís porque te hincho las pelotas que te hacen en la vacuna Babi querido, viste lo que nos hicieron Es así O sea, la gente capta todo Sí, yo aprendí mucho de Carlos Menem ¿De Menem? Sí, no hay que decir de Menem La historia lo va a juzgar en su primera presidencia como el mejor Yo aprendí mucho porque él hablaba con el tipo que le daba los palos de golf Con el de la entrada del country Acá hay una desgracia en este país, ¿no? Se hizo una campaña en contra de Menem Bien hecha, porque se mandó Macanas Pero no fue el peor No fue el peor Con Alfonsín estuvo entre los mejores Lo que vino después fue muy desagradable Sí, es cierto, se arman campañas y ahí te dejo con todos los chicos, con todos para charlar ¿Vos perdonaste todo, Babi? Porque vos la pasaste muy mal en un momento Yo hablo todo el tiempo con Agus Y muchas veces hemos hablado en privado Te levantaban obra de teatro Te la pasaste muy mal De todos los sallos puestos ¿Hubo alguno que te jodió, te rompió las pelotas y te terminó en algún punto afectando a vos personalmente o no? La verdad que no, porque yo puedo explicar lo que hago y no lo que no hago Entonces cuando alguien te dice algo que, Pacho Yo, con este chico, peleamos por el radicalismo Dimos la vida, nos habremos comido litros de engrudos pegando afiche para que llegue el radicalismo Abrazado a los peronistas Claro Te los quiero, pero ahí Misógino Me encantan las mujeres Toda la vida viví con mujeres ¿Qué querés que te explique? Misógino es el que le pega a la esposa Misógino es el que maltrata a una mujer Yo he hecho chistes que me arrepentí Hablando de la mujer y del marido, el matrimonio, viste Pero era un humor que usábamos los viejos Donde si vos ves un programa del medio de hoy, va preso Pero era otro estilo de Argentina Pero no por el humor voy a ser un misógino